¡Suscríbete al canal! Paco González y Manolo Dama para narrarles el partidazo que ya tenían marcado en el calendario. ¡Hola Manolo! Todo listo para disfrutar de este emocionantísimo partido. Ahí tenemos a los jugadores que van a formar de inicio para el equipo local. Paco, vamos a analizar el once de este equipo. Vemos que hoy presentan 4-4-2 con Rombo. ¿Qué te parece? Que les permite sacar Manolo a un media punta jugando de enganche en la clásica posición de 10. A mí me gusta. Presten atención a sus pantallas porque les mostramos la alineación del equipo de fuera. Y este equipo va a jugar hoy en 4-3-3 Paco. Sin esotismo, sin novedades. Es decir, lo clásico. Como decía el gran Johan Cruyff, las bandas son claves en el fútbol. Manolo, a ver si... ¡Atención, chuta! ¡Y fuera! Era una oportunidad que ni pintada para... Tomar ventaja. Ha estado cerca. Seguro que la próxima va para adentro. Talento repartido en ambos equipos, Paco. Y dos futbolistas a los que debemos seguir con especial atención. Son dos de las estrellas de este deporte, Manolo. Y hoy podremos verlos en directo. ¡Una suerte! Posesión para Griezmann. Kimpembe. ¡Qué buen balón mueve Zola! ¡Gianfranco Zola! ¡Cuidadito jugada que lleva peligro! ¡Bondovia! ¡Rodrigo! ¡Corta el pase y puede haber contraataque! ¡Kimpembe! ¡Varán! ¡Rodrigo! ¡Tocando la pelota Zola! ¡Gianfranco Zola! ¡Juega Lineker! ¡No está solo! ¡Oberman! ¡Balón al área! ¡A ver a quién le llega! ¡Me parece a mí que este no ha comido bastante hoy para intentar marcarle un gol a este portero! ¡Sí, Manolo! ¡Parece que anda un poquillo flojo el chaval! ¡Posesión para Griezmann! ¡Ojito que le cortan el pase y puede en contra golpear! ¡El guardameta despeja la pelota muy lejos de su puerta! ¡Griezmann! ¡Oye, Paco! ¡Los dos equipos me da bien la sensación que se lo están tomando con demasiada calma! ¡Supongo que... ¡Rodrigo! ¡Qué seguridad! ¡No era fácil atrapar ese balón! ¡Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar! La entrada es buena, pero no hay falta. La pelota queda suelta. ¡Rodrigo! Griezmann con la pelota tiene varias opciones. El árbitro no... ¡No es fácil atraparse! ¡No es fácil atraparse! Quiere dejar jugar y pita a falta. ¡La juega en corto! ¡Jugará el equipo contrario! ¡Salabia! ¡Qué gran visión de juego! ¡Buena bola! ¡Ha visto el hueco a las mil maravillas! ¡Y no pudo batir al portero! ¡Gran parada del meta, Manolo! ¡Era una acción en la que tenía todas las de perder! ¡No se ha querido arriesgar y ataja el cuero! ¡Atento González que el equipo se lanza al contraataque! ¡Quim Pembe! ¡Rodrigo! ¡Sarabia! ¡El pase no le sale como esperaba! ¡Hoy vemos a Gianfranco Zola! ¡Sarabia! ¡Está merodeando el área rival en busca de huecos! ¡Rodrigo! ¡Gol, gol, 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 gol! Y llega el primer gol del partido, Paco. Yo creo que se veía venir. Están controlando el juego sin problemas. Abre el marcador con este tanto 1-0. ¡Rodrigo! Podría haber una buena ocasión. El balón queda suelto tras esa entrada. ¡Qué bien se chuta! ¡Claro que sí! El público se viene arriba. ¡Aquí puede estar el empate! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué puede empatar! ¡Despejan el centro para curarse en salud! ¡Esas acciones les chiflan a los defensas, tanto como a un portero para dar un penalti. ¡Deja atrás a los defensas! ¡Brame! ¡Bondovia! ¡El pase no llega a su destino! ¡Bondovia! ¡Bondovia! ¡Pía libre por ese costado! ¡Pesa la suele meter Griezmann! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Empate y estremone como al principio! Este partido es de los que a mí me gustan. Manolo con emoción, tensión y hasta un poquito de amor. Vuelven a empatar el partido a Paco y no sé qué puede pasar. Tras este gol vuelven las tablas al marcador. ¡Empate a uno! ¡Buen pase! ¡No duda ahí! ¡Al palo! ¡Dembelé! ¡Qué bien buscó el hueco! ¡Mucho ruido! ¡Ya lo saben! ¡Poquita nuece! ¡Falla el pase y lo recupera el rival! ¡Rodrigo! ¡El balón cambia de dueño! ¡Todos queremos saber cuánto queda! ¡Rodrigo! ¡Sarevia! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol que de momento les da ventaja en el marcador si siguen jugando así! ¡Dudo mucho que pasen por dificultades! ¡Yo también porque están controlando muy bien el partido! ¡Rodrigo! ¡Gridman con la pelota tiene varias opciones! ¡La jugada lleva peligro! ¡El árbitro señala el final de la primera parte con un marcador de 2 a 1! ¡Gridman con la segunda parte! ¡45 minutos de fútbol por delante! ¡Vamos con la segunda parte! ¡Holandés Overmars con el balón! ¡Casi consigue arrebatársela! ¡El pase es interceptado! ¡Dembélé! ¡El pase no le sale como esperaba! ¡Abre el juego al costado! ¡El cuero llega al área! ¡Centro despejado y pasa el peligro! ¡Rodrigo! ¡Grisman! ¡Ojo que hay opciones de contraataque! ¡Grimaldo! ¡Ha entrado con fuerza y envía el balón fuera de banda! ¡Rodrigo! ¡Paco me ha encantado la primera parte de este tío! ¡Lo mejor de su actuación ha sido el gol que ha marcado! ¡Le ha concedido espacio! ¡El balón se va al palo! ¡Al palo y rebote! ¡Godín! ¡Intercepta el pase! ¡Pues la madera les impide ampliar su ventaja! ¡Tendrán que seguir achuchando! ¡Mueve bien el balón esperando a que se produzca un hueco en la defensa! ¡Chuta por Taliñeke! ¡Rodrigo! ¡Tiene toda la banda a su disposición! ¡Rodrigo! ¡Grisman! ¡Ojo! ¡Que suegó el empate! ¡Casi le cantaba el empate! ¡Pero no! ¡Mira que esta ocasión era clara, Paco! ¡Desde luego! ¡Estaba en una posición inmejorable para marcar! ¡Ojito que le cortan el pase y puede contragolpear! ¡Despeje de Barán que no quiere complicaciones! ¡Pique perfecto en la recuperación! ¡No! ¡Pero este tío! ¡Qué le pasa! ¡Qué malo! ¡El equipo contrario le regala la pelota! ¡Grimaldo! ¡El holandés Overman! ¡Juega Lineker! ¡Le arrebata el balón al ladito de la línea! ¡Oberman! ¡Buena entrada y manda la pelota fuera! ¡Holandés Overman con el balón! ¡Intenta buscar el apoyo corto! ¡Pone la bola al segundo palo! ¡Rechaza el guardamétrico! ¡Gol! 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 ¡Pues con este gol en la ventaja han ampliado goles y se empieza a abrir brecha en el marcador, Paco! ¡Esto se va decantando, Manolo! ¡Holande! ¡Comes con este gol en la ventaja! ¡Gol! ¡En la ventaja! ¡Si! ¡Si! ¡ FLOR! ¡Si! Gracias por ver el video.